La tarde de este viernes habitantes de Florida, Estados Unidos, se vistieron luto luego de que siete personas perdieran la vida en un accidente vial. El hecho ocurrió en la ruta 75 de Orlando y aún se desconoce el motivo. ¿Qué causó el choque múltiple? Pues se vieron involucrados dos camiones acoplados y dos vehículos particulares. Por desgracia, 5D. Las víctimas fatales iban en uno de los autos particulares que se dirigía al parque de diversiones Walt Disney World. Se desconoce el nombre de los cinco menores que perdieron la vida, pero de acuerdo con el medio World Press. En español, los chicos pertenecían a una congregación de Luisiana. El percance también dejó a ocho personas heridas, quienes fueron trasladados al hospital para que recibieran la atención necesaria. En la zona del choque también se registró un incendio, pues se derramaron unos 200 litros de combustible sobre la calle. El portal de noticias de Guinnessville-San señaló que el fuego consumió tres de los cuatro vehículos involucrados y que el fuego fue tan feroz que las autoridades demoraron horas. En sofocar las llamas, otros medios locales informaron que las autoridades ya realizan las pesquisas correspondientes. Sin embargo, el caso se está investigado como homicidio, aunque no han dado información del por qué se calificó de esa manera. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del incendio y lamentaron que lo tenía que ser un viaje feliz terminó en tragedia. Fuentes. El clarín. A paywall press in Spanish. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.